Casi nunca restan vidas de lo que damos ¿Por qué no tuviste penas de mi amor? ¿Por qué tanto lo malgratas, cariño? ¿Por qué no tuviste penas de mi amor? ¿Por qué tanto lo malgratas, cariño? Quise darte siempre lo mejor Ahora solo me ves como extraño Si yo quise darte siempre lo mejor Ahora solo me ves como extraño Pero qué triste es la vida sin tu amor No hacerte el amor me hace llorar Pero qué triste es la vida sin tu amor No hacerte el amor me hace llorar Solo quiero embriagarme hasta morir Tal vez así pueda yo olvidarte Solo quiero embriagarme hasta morir Tal vez así pueda yo olvidarte Para que me encariñaste tanto amor Hiciste que me acostumbre más a ti Para que me acostumbre más a ti Ahora es tan difícil olvidar Aquellos momentos de felicidad Ahora es tan difícil olvidar Aquellos momentos de felicidad Esta canción la dedico con todo mi amor A mi gente trabajadora Luchadora 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 Comerciante de corazón Es un gran homenaje Es un gran homenaje De tu muñequita Mili Y los maravillosos del escenario Luchadora 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 Dile a tu papá Dile a tu mamá Que ya te quieres casar Pero cuénteles Pero adviérteles Que comerciante soy yo Su comerciante Soy mejor Que muchos más Con mi amor Su comerciante Soy mejor Con mi trabajo Con mi amor Si piensan Que yo no soy nada Mejor Mejor Para vivir Junto a ti Déjalos decir Déjalos hablar Me importa Solo tu amor Soy comerciante Soy mejor Que muchos más Con mi amor Soy comerciante Soy mejor Con mi trabajo Con mi amor Con estas melodías Seguimos llegando Seguimos llegando A tu corazón Te canto con amor Tu única Muñequita Quintiembre Maravilloso El escenario Mueve Palmas arriba Y aquí Allá Palmas arriba Y allá Para acá Palmas arriba Y aquí Allá Palmas arriba Muevelo Muevelo Mueve la cadera Un, dos Mueve la cintura Mueve la cintura Mueve la cintura Tengo una amiga Si te ofendí La culpa no es mía, la vida es así Y si él está conmigo es por amor Yo sin pensar también me enamoré Y en Bolivia Hasta mal producciones ¿Cómo dice? Él me dijo que era libre Que no tenía quien lo amara Si vino a mí es porque me quiere Es una pena que a ti no te quiera Él me dijo que era libre Que no tenía quien lo amara Si te engaño es porque no te amas Discúlpame si en tu camino Ya encontrarás a otro que te quiera Pienso, pienso... Solo en ti Pienso, pienso... Solo en ti Pienso, pienso... Solo en ti Pienso, pienso... Que hace chole Pienso, pienso Pienso, pienso Estudios, cantamos récord Cuando estás a mi lado estoy triste Te extraño y te pienso cada momento De día en mi trabajo pienso en ti De noche suspiro por tus besos Siempre te llevaré en mi mente y en mi corazón Pienso en ti cada momento Pienso en ti, ya te hechos de mí Pienso en ti, pienso en ti Pienso en ti solo en ti Pienso en ti, ya te hechos de mí Pienso en ti, ya estoy enamorada Ay corazón, aunque estés lejos Pienso en ti, ya te hechos de mí Pienso en ti, ya te hechos de mí Cuando estás a mi lado estoy triste Te extraño y te pienso cada momento De día en mi trabajo pienso en ti De noche suspiro por tus besos Siempre te llevaré en mi mente y en mi corazón Pienso en ti cada momento Pienso en ti, ya te hechos de mí Pienso en ti, pienso en ti Pienso en ti, solo en ti Pienso en ti, ya te hechos de mí Pienso en ti, ya estoy enamorada Soy consciente de que con palabras no basta Son más importantes los hechos Pienso en ti, ya te hechos de mí Pero a estas alturas no sé si estoy a tiempo de recuperar tu amor Así Eso Es romántica Es sentimental La dulce voz angelical Tónica Te lo pido por favor ya no me busques Si te dije olvídame Si todo lo perdimos Si todo lo dejamos No sé qué pasa en ti Solo el tiempo hará que me olvides Arrancarme de mi corazón Borrarme de tu mente Sacarme de tu vida Será mucho mejor Olvídate ya de mí Ya no quiero más tormentos Si fallamos los dos Es tarde arrepentirnos Si el amor todo acabó ¿Qué más quieres de mí? Búscate otro que Empecé a hacer Ahora que me perdiste Vienes a buscarme Lo siento He aprendido a sonreír Mi amor No es para ti A pesar de todo Te sigo amando Porque no me riesgo a perderte Es el auténtico ritmo y sabor De los maravillosos del escenario Y con estudios Cantamos récords Se lo pido por favor Ya no me busques Si te diré olvídame Si todo lo perdimos Si todo lo dejamos No sé qué pasa en ti Solo el tiempo hará que me olvides Arrancarme de mi corazón Borrarme de tu mente Sacarme de tu vida Será mucho mejor Olvídate ya de mí Ya no quiero más tormentos Si fallamos los dos Si fallamos los dos Es tarde Arrepentirnos Si el amor Poco a cabo ¿Qué más quieres de mí? Búscate otro que ¿Qué más quieres de mí? 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 En la ciudad de Lima Perú Está reproducciones Zapatías Airroom Siempre va conmigo Olvídate ya de mí Ya no quiero más tormentos Si fallamos los dos Es tarde Arrepentirnos Si el amor Poco a cabo ¿Qué más quieres de mí? Búscate otro que Y si se hace Así bailamos Así gozamos Una movidita movidita Y ese pasito Un, dos Fuertecita En Arica, Chile M&S Producciones En Bolivia Altamar Producciones En los Estados Unidos LJ.E. LJ.E. Music Productions Estamos encaminados Por las sendas del éxito Juntos Unidos en un solo sentimiento Con estilo propio Marcando la diferencia Juntos Juntos Movistar Aquí Gracias por ver el video.